Un saludo. En este vídeo mostramos otro ejemplo con texturas paso a paso, en el que usamos la proyección cilíndrica de coordenadas de textura. Es un tipo de proyección de coordenadas para partes de un objeto que tengan simetría cilíndrica como el lateral de este objeto con el que comenzamos, fichero barril.blend, muy parecido al tonel que se generó en otro vídeo. En la textura, la mostramos, tenemos la superficie lateral del tonel en un rectángulo y el tonel visto desde arriba y desde abajo en la parte inferior de la imagen. También tenemos otra imagen, barrilbrillo.jpg, con menos resolución para representar luego el brillo de la imagen sólo en los aros metálicos del barril. Vuelvo a Blender. Salvo el fichero como barril.blend por barril texturado en mi carpeta de trabajo. Entro en modo edición. Selecciono todo, a dos veces. Esto, como ya hemos visto, es necesario para que todos los vértices se asocien correctamente al mapa de coordenadas UV en el momento de crearlo. Salgo de modo edición. Me dispongo a añadir la primera textura de imagen. Pestaña material. Pestaña, textura. Nuevo. Nombre, barril, difuso. Para indicar que va a ser el color difuso, pues después, como hemos visto, modificaremos con otra textura el brillo especular de la superficie. Tipo, imagen o película. Abro el fichero barril.jpg en el panel imagen y pulso, como siempre, el icono para incluirlo dentro del archivo Blender. Voy a la pestaña de datos de la malla. Creo un mapa UV, que por estar todo seleccionado va a incluir coordenadas UV para todos los vértices. Le pongo por nombre mapa barril. Doble clic sobre él para escribirlo y retorno para salir. Volvemos a la pestaña de texturas. Bajo al panel Mapping. Tipo de coordenadas, elijo UV y selecciono el mapa creado. Para ver mejor la textura voy a la pestaña Material y en el panel Shading activo Shadeless para que no se calcule la iluminación. Vamos a la pantalla UV Editing. En la ventana 3D View activamos representación texturada. Alt más Z. Entramos en modo edición. En la ventana de imagen elegimos la imagen de textura barril.jpg y hago que se vea completa haciendo zoom con la rueda del ratón. Desplazando la cabecera hacia la izquierda, activamos selección sincronizada entre ventana 3D View y esta ventana. La superposición de los polígonos no nos deja ver nada de la textura. En el panel lateral, en la sección Display, abajo del todo, desactivo Draw Faces para que no se rellenen las caras seleccionadas. Ahora solo veo los contornos. Puesto que tenemos en la textura el tonel visto desde arriba y desde abajo, lo lógico es texturar las tapas del tonel y sus rebordes con proyección por la vista correspondiente, top o bottom, superior e inferior, y luego la otra parte con el procedimiento nuevo de texturado por proyección cilíndrica. Activo selección por cara si no lo está. Activo oclusión para evitar seleccionar por error lo que hay detrás. En la ventana 3D View selecciono la cara circular de la tapa superior del barril pulsando con el botón derecho del ratón sobre ella. Pulso dos veces Control y la tecla Más del teclado numérico, Aumentar selección. De esta forma seleccionamos además las dos circunferencias de caras del borde superior. En la ventana 3D me pongo en la vista superior, 7 del teclado numérico y sin perspectiva, 5. Me voy al panel lateral de herramientas, pestaña Shading UV, y en el panel UV pulso Unwrap y elijo Project from View, proyectar desde la vista. Ahora solo me queda adaptar el círculo a la zona de la tapa superior en la textura, la de la izquierda. En la ventana de imagen, G, mover hasta dejarla más o menos centrada en la zona de la textura, intro. Luego escalarla y adaptarla al tamaño, S, mover ratón, intro, y terminar de centrarla si es necesario, G, mover ratón, intro. Tengo que intentar no invadir la zona gris del fondo de la imagen, que se notará mucho sobre la superficie del objeto. Si giro la vista y acerco, observo que las caras que eran perpendiculares a la proyección, las del reborde interior, quedan con líneas verticales donde se repiten los valores de la textura. Como el reborde es fino, no se nota mucho, pero hay que tener cuidado con el texturado por proyección, porque puede hacer que queden muy deformadas las texturas en superficies que tienen un ángulo grande entre su perpendicular y la dirección de proyección, en particular las que son directamente perpendiculares a la dirección de proyección. Salvo control más S y confirmar y sigo en la siguiente parte.